Hola damas y caballeros, seguimos con la segunda parte de la historia de Níger. Así, conociendo la historia, por encima, por encima, deciros que esto está bastante tocadito, porque quien ha escrito esto, pues son las colonias, la colonia dominante de la francesa, y otras colonias también. Así que está, pues, hay algunas cosas que están tocadas, y yo ya os iré diciendo lo que está tocadito. En fin, para conocer lo que está sucediendo en Níger, pues hay que conocer primero su historia. Pero, si queréis conocer bien Níger, para eso están los titulos de historia, geografía e historia. Yo no me he calentado nada en la cabeza para contaros la historia por encima. Simplemente hay que coger un libro de historia y echas un vistazo y ya está. Níger, segunda parte. En 1956, el sistema colonial trató una vez más de adaptarse mediante la Ley de Reforma, Loa Cadre, de 23 de julio de 1956. Tras el establecimiento de la quinta república francesa en 1958, Níger pasó a ser un estado autónomo dentro de la comunidad francesa. ¿Cuándo prefirió esa posibilidad a la independencia en un referéndum que, sin embargo, despertó sospechas de fraude? Sospechas no. Si tenemos en cuenta que más del 70% de las personas que viven en la actualidad, se calcula que es más, porque las cifras están totalmente manipuladas. Si dijéramos el 95%, posiblemente lo acertaríamos o estaríamos más cerca. Y si lo subiéramos, pues estaríamos más cerca aún. Pero el 70% no es una burlada. ¿El 70% de la población no sabe ni leer ni escribir? Pues tú ya puedes preguntar, porque encima no tiene ni puñeca la idea. Bastante hacen con encontrar algo con que sobrevivir. Algo para comer y algo para beber. Pues tanto que hubo fraude. Claro que hubo fraude. Independencia. Dos años después, el país obtuvo su independencia. El primer presidente fue Hamani Diori, que logró su reelección en las elecciones de 1965 y 1970. Pero acordaos, allí estaba la legión francesa, que protegía los intereses de Francia. De donde saca Francia su uranio, de Nigeria y otros materiales. En la actualidad, según datos de los propios que he descrito esto, pues hay 10.000 franceses ahí. Con la ayuda de Francia, fijaos, con la ayuda de Francia, podían decir, con la elección extranjera francesa y con el ejército francés y los mercenarios franceses, comienza la explotación de las minas de uranio al norte, cerca de la frontera de Arcelia. ¿Quién hace los trabajos de minería y extracción de la minería? Pues los que tienen la suerte de trabajar en régimen de sin esclavitud de Nigeria. Y muy poquitos que cobran un sueldo decente. Eso sí, los ingenieros son franceses y los ingenieros de mina son franceses, que viven como marajás. Con la ayuda de Francia, comienza la explotación de las minas de uranio al norte, cerca de la frontera de Arcelia, otra colonia francesa. Sin embargo, las grandes sequías que sucedieron a partir de 1968 y se intensificaron en la década de 1970, generaron un estado de inquietud social y inestabilidad de gobierno, que condujeron a un primer golpe de estado militar en 1974, dirigido por el coronel Sin Conche, que derrocó a Diori. Claro, los franceses, cuando veían que se les echaban encima, decían, no, la culpa la tiene este. Pues a por el presidente, que era inmensamente rico y vivía como un marajá. Y si no lo mataban, pues estarán franceses viviendo como un marajá. Si no se ha muerto ya. Concho sufrió a su vez varios intentos golpistas frustrados, pero también fue afortunado por los descubrimientos de uranio. Resulta que, pues haciendo minería, minería y minería, descubrieron uranio. Resulta que parece ser que los yacimientos de uranio más grandes del planeta Tierra están ahí, en ese país. Y entonces se acudieron más países, claro, a saquear con el premiso de Francia. La explotación del mineral, sin embargo, también acarreó una fuerte inflacción. ¿Cómo es posible? Concho falleció y fue reemplazado por su camarada, Arisa Ibrou, que acrecentó su base de poder en la década de 1980. La principal preocupación de sus gobiernos fue desarrollar y diversificar la débil base económica y productiva del país, intentando desprenderse de la dependencia del uranio. Entonces, la única fuente de ingresos económicos por la exportación. Ahí está el río Níger, está el lago Chad, están los Árares, que saben construir sistemas de regadío. Pero como buen país, coloniado, excolonia y controlado, a fin y al cabo, por los franceses, allí no se mueve nada. O sea, si Francia no quiere, pues, no se dedicaron a... Este hombre sí que intentó, pues, hacer algo, pero no pudo hacer muy poquito. Muy poquito. Y más teniendo en cuenta que es un país, pues, bastante desértico porque su masa forestal prácticamente es inexistente. Soybú constituyó el Movimiento Nacional para el Desarrollo Social. Se preocupó al hombre, por lo menos intentó preocuparse por su población, el MNST, que sería el único partido político legal. En 1983, es decir, que sí, había un partido legal, pero los demás eran ilegales. En 1983 se presentó una intensa sequía a la cual se sumó el desplome de los precios de uranio y a la concentración del poder político. A finales de la década de 1970 y el primer lustro de la década de 1980 se presentó otra hambruna que, según algunos cálculos, se cobró la vida de 2 millones de personas. Y esto está, pues, también manipulado. Nunca sabremos cuántos millones de personas murieron en esa hambruna. Porque ninguna potencia occidental ni oriental, nadie se preocupa de que haya, pues, zonas de regadío, que haya comida. Es igual, es un portahombrero. Vuelvo a dirigirme a los indigenistas. Tanto hablar de colonias y cosas de estas, nunca fuisteis una colonia. Fuisteis, erais españoles, tan españoles como yo. Tus bisabuelos eran tan españoles como yo. O tu abuelo era tan español como yo. Iba a la escuela, podía ir a la universidad, tenía hospitales, les enseñábamos, sabían cultivar, sabían ganadería, sabían un montón de cosas. Ellos, ahí no, ahí no hay nada. Nada, absolutamente nada. Como mucho, en Nigeria habrá un hospital, si lo hay, que se pueda llamar hospital. Escuelas, pocas. Si quieres ir a la escuela, ve a Francia. ¿Quién puede ir a Francia? Pues, la minoría muy minoritaria, ese 0,5. Menos. Estas entidades exigieron cambios estructurales macroeconómicos, entre ellos, el congelamiento de los salarios, de los empleados públicos durante dos años, o los impuestos a productos básicos de la cesta, de la compra, generando mayores niveles de pobreza. Nada. ¿Y a Francia qué? Nada. ¿Como país colonialista? Nada. ¿A los otros países que acudieron allí, como moscas a un montón de mierda? Pues, lo mismo, nada. Nada. Las organizaciones estudiantiles y obreras se opusieron, mediante manifestaciones, huelgas y motines, en todo el país, exigiendo una apertura política y el abandono del unipartidismo. Unipartidismo. Solo un partido legal, acordaos. Solo un partido legal, el de que gobernaba. No recuerda mucho a México, ese partido que había, el PRI, creo que se llamaba. Que sí, que había para otros partidos, pero, de hecho, solo había un partido, el PRI, siempre gobernaba el PRI. En fin, a mí es que esto me da, creo que se nota mucho que me da una mezcla de tristeza y rabia. Bueno, en muchos casos hubo una respuesta gubernamental violenta, reprimió, violenta eso quiere decir que, vamos, ¿cómo reprimía el gobierno? Pues, a base de palizas que te dejaban baldado o te pegaban montido y a ráfagas de ametralladora. Lo que habían visto hacer a los franceses, a su colonia, en cuanto a huelgas y motines de todo el país, siguiendo la apertura política de obreros, estudiantiles o estudiantiles, hay pocas escuelas. A ver, ¿cuántas escuelas se puede haber en Nigeria? ¿500? ¿100? ¿50? ¿Ninguna? ¿Una? Hay escuelas. Pero, pero da vergüenza, así de claro. Finalmente, este país sufre con serias tasas de pobreza extrema. En la década de 1990, el ejército ha sido protagonista de la política nigerense reciente. Bueno, lo que sucede, golpes de Estado y golpes de Estado y golpes de Estado. En 1990, la presión popular llevó a Ceibú a adoptar medidas aperturistas, convocando una conferencia nacional bajo la dirección de Sekou Amadou, quien debía preparar un gobierno de transición. En 1993 se promulgó la Constitución y se celebraron las primeras elecciones libres vencidas por la Alianza de Fuerza para el Cambio, AFC, una coalición de seis partidos de oposición que obtuvo 50 de los 83 escaños en juego. Pero, recordad, que la mayoría de Níger no saben ni leer ni escribir. Es como si estuvieras hablando con la pared. El MSD perdió, asimismo, la presidencia que pasó a manos de Mujamane Usmane, candidato de uno de los partidos integrantes de la AFC. Con un nuevo gobierno se registró un alzamiento de la etnia Tuareg, de la zona septentrional. Las repetidas sequías habían acabado con el ganado de este pueblo nómada, que fue obligado a convertirse en sedentario mientras reclamaba al gobierno una solución al problema. Este prometió entregarles tierras, pero incumplió su promesa, lo que generó un conato de guerra civil, que duró hasta bien entrado el año siguiente. No fue un conato, fue una guerra. Por su parte, se registraron manifestaciones estudiantiles. Difícil que se produzcan manifestaciones estudiantiles si la mayoría de la población no sabe ni leer ni escribir. Si no sabe leer ni escribir es porque no ha sido a la escuela. Así que pocas organizaciones estudiantiles pueden haber. Porque lo que pueden estudiar están en la metrópoli, en París. Son multimillonarios y van a colegios y universidades de elite. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Las discrepancias condujeron a la ruptura de la coalición en 1994. Es decir, los multimillonarios se pelearon entre los multimillonarios. Esa mínima minoría que sabían leer y escribir, pues se peleaban entre ellos como... Las discrepancias condujeron a la ruptura de la coalición en 1994, así como a la renuncia del primer ministro. El primer ministro dijo, yo ya tengo demasiado dinero, me voy a Francia, me voy a París, a vivir como un rey. ¿Para qué tengo que estar aquí peleándome con estos? Y se fue. En 1995 se formó una nueva coalición que alcanzó la mayoría en el Congreso. Estamos hablando siempre de una minoría, pues de menos del 0,5% de la población de Níger. Esta ventaja de poder le permitió exigir la renuncia de todo el poder ejecutivo y la formación de un nuevo gobierno que quedó en manos de Hama Amadou. En enero de 1996, sin embargo, el coronel Ibarain Baré Mainazara dio un nuevo golpe de Estado y suspendió la vigencia de la Constitución, cuyo imperio no ha sido restaurado. Es decir, que desde 1996 en Nigeria, en Níger, no hay Constitución. Hay dictadura tras dictadura. ¿Qué hace Francia? ¿Qué hacen las otras potencias? Nada. Oye, con lo preocupados que están con Ucrania, aquí están preocupados por otra historia, que ya saldrá. Pero para eso primero tenemos que conocer la historia. Maixnara prometió devolver el gobierno al poder civil y cumplió en 1999, año en que las primeras elecciones municipales dieron el triunfo a la oposición. Imaginaos, pues, si la inmensa mayoría de la nación no saben el viernes de escribir, pues, el voto se compra. Por trabajo, por comida, por lo que sea. ¿Qué puede costar comprar el voto de suficiente en mi calle? Lo puedo comprar hasta yo con mi tensión. En circunstancia, esa circunstancia provocó descontento en amplios sectores militares, cuya reacción fue hacer asesinar a Misara a manos de su propia guardia. En diciembre el poder regresó a manos de civiles al elegirse presidente Amadou Tangha, llama Amadou como primer ministro nombrado en enero del 2000. Fijaos, eh. Estamos hablando de como si estuviéramos en plena, baja o alta edad media, depende del lado que se mire, estamos en el 2000. En el 2000. La sequía del 2004. Sequía del 2004, Amadou. La sequía del 2004 provocó una reducción de la producción de grano del 40% Esto también está manipulado. Destruyó la cosecha prácticamente entera. Y una etapa de hambruna que afecta directamente a 4 millones de personas, a las que 800.000 son atendidas exclusivamente a través de las Naciones Unidas en campos de emergencia. Son esas famosas imágenes donde van todos los grupos que hay de por ahí, pues, hacerse la foto. Rodeado de negritos, delgaditos, y de niños, pues, cadáveres ambulantes. Hay muy pocos que van a dejarse la piel y la vida para intentar salvar la vida a la población, pero milagros los hace bien. En junio de 2005 se alertó por la ONU de un riesgo potencial de hambruna para algo más de 3 millones y medio de nigerianos en el segundo semestre del año. Es que, claro, el tema ya era tan fuerte que ahí ya tenía mucho que ver, pues, la prensa internacional, los reportajes que ya salían en todas las televisiones del mundo, de cómo se veía en ciertos países, y claro, pues, las Naciones Unidas no tuvieron más tutía que hacer cosas. Pero nada del otro mundo, no creáis. En julio se estableció, se estableció por las mismas Naciones Unidas un fondo de ayuda de 65 millones de dólares de emergencia para salir de la situación. No, ahí no necesitas tú 65 millones. Ahí necesitas tú, pues, no poner parches, poner soluciones. Poner soluciones para que no pasen hambre y no se mueran. No les des alpescado, dale la caña y enséñales a pescar. Monta infraestructuras para que no haya hambruna, enséñales a leer y a escribir. Dales herramientas, enséñales a utilizarlas. Dales, sobre todo, educación. Golpe de Estado de 2010. Al 18 de febrero de 2010 ocurre un nuevo golpe de Estado militar, quedando suspendida otra vez la Constitución y sus instituciones. Al mando del Estado se ha colocado el Consejo Supremo para la Restauración de la Democracia, liderado por el militar Salou Digbo, otro multimillonario. Si no lo mataron, otro multimillonario que estará viviendo maravillosamente en un chateau en la France. Luego del golpe, en las emisoras de radio de todo el país se dejó de escuchar la programación habitual y se empezó a escuchar música militar, lo que les dio de cuando hay un... que aprendieron a manejar los medios de comunicación. Lo que se hace, ¿no?, cuando se da un golpe de Estado. En Niemé, las calles quedaron vacías y se vivió un estado de zozobra entre sus habitantes. Niemé, recordad, que es la capital de Níger. Se vivió un estado de zozobra entre sus habitantes a la espera de información sobre los destinos políticos del país y el depuesto presidente Manau, Tadja y su abinente que se encontraban en el Palacio de Gobierno. Posteriormente, el presidente Tadja fue llevado a juicio y encarcelado. Las elecciones presidenciales fueron llevadas a cabo en 2011, resultando vencedor Muján y Sufú. Y otro golpe de Estado, ahora en el 2023. El 26 de julio de 2023 se dio un golpe militar en el cual el presidente fue depuesto, se eliminaron las instituciones, se canceló la Constitución y se cerraron las fronteras. Y se montó, se ha montado tremendo, lo digo, impresionante a nivel mundial. Pero de eso ya se hablará. Seguimos con la historia. Política de Níger. La República de Níger se regía por la Constitución Nacional aprobada en enero de 1993, pero la vigencia de la misma fue suspendida el 27 de enero de 1996, tras el golpe militar del coronel Ibrahim Baré-Mimisara. Según ese marco, era una república presidencialista con un presidente elegido cada cinco años por sufragio libre y universal. Un primer ministro y un consejo de ministros son, además del presidente, los elementos del poder ejecutivo. Vamos, pues su Estado Mayor. El poder legislativo, según el mismo sistema, descansaba en la Asamblea Nacional de 113 miembros, elegidos también por un periodo de cinco años. Vamos, pues sus oficiales. La justicia era administrada por una Corte Suprema, una Corte Superior y una Corte de Seguridad del Estado. Pues sus familiares. El presidente electo, y sus amigos. El presidente electo tras el golpe del Estado de 2010, Muharra Daou y Shoufou, el mandato de su presidente, Muharra Tanja, debía finalizar en diciembre de 2009. No obstante, durante el mes de agosto decidió disolver el Parlamento y orquestar una reforma constitucional con la finalidad de aprobarlo cinco años para lo que lo convocó un referéndum. ¿Y qué te van a responder si no saben leer? Es que me río por no llorar. La iniciativa fue condenada dentro y fuera del país, incluso con sanciones internacionales, pues eliminaba muchos de los obstáculos de su autoridad, abolía los límites de los mandatos y le daba tres años adicionales en la silla presidencial sin celebrar elecciones. ¿Por qué causó tanta historia a nivel internacional? Pues porque a la gente hubo problemas con la minería. El Tribunal Constitucional declaró esa consulta ilegal. Hombre, y tanto que la van, aunque sean tus amigos y tus familiares, si te están apuntando mercenarios, pues, o soldado, de una potencia extranjera, o del propio níger, pero que saben que o lo hacéis o matamos, pues tú vas a declarar ilegal lo que haga falta. O si no es tema tal. A lo que Tang Ha respondió con la abolición de ese organismo y reemplazó a sus miembros con sus propios candidatos. Puso a personas de más confianza y bien armaditas. En 2009, esas decisiones políticas le habían llevado al país a ser expulsado de la comunidad económica de estados de África Occidental. Claro, es que está rodeado, todos están igual o parecidos. Es que esa es la historia. Yo siempre he pensado, de verdad, yo siempre he pensado que una vez terminen de expoliar África, África será como un foo, como un parque temático. Ya está. De hecho, muchos países funcionan así, como un parque temático. Hubo mucha tensión política durante unos meses que desembocó al mediodía del 18 de febrero de 2010 en un golpe de Estado, mientras el presidente y sus ministros se encontraban reunidos en el Palacio Presidencial celebrando un consejo de ministros extraordinario en Yemen. Un grupo de soldados venidos de fuera de la ciudad, con vehículos blindados, artillería pesada y ametralladoras de banca libre, liderados por el mayor Adamao Aurana, han protagonizado el levantamiento militar, deteniendo al gobierno en pleno, no obstante los sentimientos frustrados por la Guardia Presidencial. La Guardia Presidencial intentó defender a su gobierno, a los que los habían puesto, pero, claro, ante eso, aunque debido al golpe la Unión Africana expulsó a Níger, ni los inversionistas franceses ni los chinos han cambiado sus planes, que sumados registran más de 6.000 millones de dólares en instalaciones para la extracción de minería. Mirad, para la minería sí que hay dinero. Pero para enseñarles a trabajar el campo, para las escuelas y para eso, la ONU, todo el planeta Tierra solo tiene 76 millones de dólares. Sin embargo, para la minería, 6.000 millones. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Hasta abril, y encima estos países van por ahí. Pero van a salir más países. Vais a ver que ahí está Rusia, que ahí está, tiene intereses Estados Unidos, tiene interés Alemania, tiene interés, todo el mundo tiene intereses. España comercia solo con ellos. Para los indigenistas, España comercia. España comercia. No es lo mismo comerciar, que robar, que espoliar tu riqueza. Comercia. Comercia. Yo te compro y te pago. Yo te vendo y tú me pagas. Ah, que no tienes dinero. Pues paga mi, pues como que tengas. A mí me interesa esto. Pues paga mi especie. Eso se llama trueque. Trueque. El 26 de julio de 2023 se dio un golpe militar del cual el presidente fue depuesto y se eliminaron las instituciones y se canceló la constitución y se cerraron las fronteras. Y el río está servido. Derechos humanos. Pues derechos humanos realmente no hay. Pero vamos a ver lo que nos cuentan aquí. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen el Comité de Derechos Humanos, HRC, Níger ha firmado o ratificado estatus de los principales instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Esos son los tratados que ha firmado internacionales que ha firmado Níger. Ha firmado un montón. Otra cosa es que los cumplan. Es lo que se llama papel mojado. Pues está prácticamente en todos. En el CR22, en el CCPR23, en el CRD24, en el CD25, en el CDAW26, en el CAD27, el CRC28, el MWC29, el CRPD30, el CSR-OPCRTR, CCPRCO1, CRPR-OP2-DP. Todo esto son cosas de derechos humanos. Pero yo no tengo ni idea, son siglas que significan algo. Yo no tengo ni idea. No me he preocupado por buscarlo, la verdad. C-E-D-A-W, C-A-D-W-O-P-CAT, CAD-OP, CRC, CRC-OP-AC, CRC-OP-CC, CRPD, CRP-OP. ¿Cómo veis? Ha firmado todo lo que le ha dado la gana. ¿Lo cumple? No. Pues así se han quedado los propios nigerianos. Nigeria, la propia población, el 99,% de los nigerianos no saben lo que significa esto. Exactamente lo mismo que servidor. Exactamente lo mismo que a la mayoría de vosotros. Por no decir a todos. No tienen ni punitera idea. Eso es lo que se llama papel mojado. Pertenecia a Nigeria ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes. Nigeria ha reconocido la competencia de recibir, bueno, esto está repetido, relaciones internacionales. Nigeria aplica una política exterior moderada y mantiene relaciones amistosas con Occidente y el mundo islámico, así como con los países no alineados. Intenta portarse bien con todo el mundo. No tiene otra. Es que no tiene otra. No tienen otra. Son el número cuatro, empezando por los más pobres, de abajo para arriba, el número cuatro. En pobreza no saben leer, no saben escribir. Eso sí, tienen armas y tienen un montón de potencias. Ahí no hay disputa alguna. Es decir, mientras tú a mí me dejes coger la parte del pastel que a mí me toca, no hay ningún problema. Ahí está, Estados Unidos junto con Rusia, junto con China, Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Holanda, todos los países imperialistas están ahí. Todos, perdón, colonialistas están ahí. Todos, y los imperialistas, algunos también. Pertenece a la ONU y a sus principales organismos especializados y en 1981 fue miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Como sabéis, eso es como la lotería. Ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU habitualmente son fijos las potencias nucleares. Las grandes potencias nucleares. Y después, países importantes, pues somos con más potencias medias, como España, pues somos con bastante asiduridad. Níger mantiene una relación especial con la antigua potencia colonial Francia y tiene estas relaciones con sus vecinos de África Occidental. Bastantes problemas tiene Nigeria dentro de sus fronteras como para tener problemas ya con otros. Y aparte, Francia no es... Francia está ahí. Francia está ahí. Francia está ahí. Es miembro fundador de la Unión Africana y de la Unión Monetaria de África Occidental y también pertenece a la Autoridad de la Cuenca del Níger y a la Comisión de la Cuenca del Lago del Chat, a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, al Movimiento de los Países No Alineados, a la Organización de Cooperación Islámica y a la Organización para la Harmonización del Derecho Mercantil de África, la OHATEA. Las regiones occidentales del Níger se unen a las regiones contiguas a Amari y Burkina Faso en el marco de la Autoridad del Iptaco-Warma. La controversia foronteriza con Benin, heredada de la época colonial y relativa, entre otras cosas, a la isla de Leté en el río Níger, fue resuelta por la Corte Internacional de Justicia en 2005 en beneficio de Níger. Es que tiene a la Francia en mitad. Y Francia pesa mucho, mucho más de lo que muchos países imaginan. Organización territorial de Níger. Ciudades y división administrativas de Níger. Las divisiones administrativas de Níger son siete regiones y el distrito de la capital. A su vez, las regiones están divididas en 36 departamentos, compuestas por su parte por 275 comunas. Como veis, hay imagen y semejanza de Francia. Estas pueden ser rurales o urbanas, correspondiendo en primer caso a municipios o poblados, y en segundo, a barrios de las ciudades. La región con más departamentos es la de Toa, área, capital, superficie, kilómetros cuadrados, habitantes, 2012. Como veis, actualizado no en nada. Y esto está hecho a propósito. A propósito. La primera cifra, ahora os voy a dar un chorro de datos. La primera cifra corresponde a la superficie, a los kilómetros, y la segunda a un número de habitantes. Agadez. Agadez tiene 634.209. A ver. Esto es la superficie. Agadez tiene 634.209 kilómetros cuadrados, y tiene 484.620 habitantes. A partir de ahora ya no lo sabéis. No me voy a calentar la cabeza con el pulso arriba y abajo. Departamentos de Mijer. Dos. El departamento de Inigna. Acordaos, primero es la superficie, y lo otro la población. 140.216 kilómetros cuadrados, con 593.821.000 habitantes. Dos o dos o, 31.002 kilómetros cuadrados, 2.037.703 habitantes. Marade y Marade. 38.581 kilómetros cuadrados, 3.402.094 habitantes. Neimei, la capital, tiene 670 kilómetros cuadrados, y 1.026.848 habitantes. En sexto lugar está Tua, con 166.677 kilómetros cuadrados, y 3.328.365 habitantes. En séptimo está Tialaberi, con 89.623 kilómetros cuadrados, y 2.722.472 habitantes. Y en octavo lugar está Cinder, con un área de 145.430 kilómetros cuadrados, y 3.531.764 habitantes. Agade es, con mucho, el mayor departamento de Mijer, con una superficie de 634.209 kilómetros cuadrados, lo cual equivale a dos veces el tamaño del pueblo. Tinder, Vista y Doha, también presentan áreas considerables de más de 100.000 kilómetros cuadrados. Otros departamentos son Midoso, Mirari, Kayaveri, y el distrito capital de Neimei, que es de lejos el de menor extensión, con 670 kilómetros cuadrados, comparable al área de Singapur. Las ciudades de Níger son, con una población superior a 200.000, en el 2006, habitantes con Neimei, Kínder, Mirari, Aladez y Tawo. Geografía de Níger, y esto se está terminando ya, ¿eh? Níger es el vejésimo segundo, el 22, país más grande del mundo, con un área de 1.267.000 kilómetros cuadrados, y más dinero. Bueno, limita con Argelia, tiene 956 kilómetros con Argelia, que, qué casualidad, también una ex-colonia francesa. Con Benin, tiene una frontera de 266 kilómetros, con Burkina Faso, 626 kilómetros, con el Chad, 1.175 kilómetros de frontera tienen con el Chad. Con Libia, tienen 354 kilómetros, con Mali, 821 kilómetros, y Nigeria, 1.497 kilómetros. Es un país muy grande. ¿Y hasta aquí? ¿Y hasta aquí? Y eso es puro Sahel. Es decir, está, justamente, es como Marruecos, pero al otro lado del desierto del Sahara. Pero al interior. De todas formas, con las imágenes que os voy a poner, lo vais a situar muy bien en la mapa. Pues nada, soy Tony Garcés, y como sabéis, os estoy contando la historia de Níger, así por encima, y así entenderemos, el porqué de este golpe de estado, y qué es lo hace tan peligroso a nivel mundial. Porque allí están todas las potencias. Y está el mayor, que se sepa, el mayor yacimiento de uranio de un planeta de guerra. Bueno, amigos, que soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia. Ah, perdón, eso saldrá cuando salga. Ya lo he explicado en la primera parte, en el primer capítulo, que estoy grabando, porque vienen fiestas de mi pueblo, y nada, yo vivo en el centro del pueblo. Mi casa está en el centro del pueblo, así que delante de mi casa es donde pasa todo. Así que no va a haber un momento, ni día ni de noche, siempre van a haber petardos, esto es Valencia, siempre van a haber petardos, campanas, música, orquestas, gente, porque la población se ha multiplicado por jef. Pues eso, está a tope, pues no caben más. No caben más. Está a tope, está a tope. Y aún va a llegar más gente. Pues eso. Es lo que pasa en todos los pueblos de España cuando se fiestan. Si en el verano ya se duplica o triplica la población, pues en fiestas aún más. Porque vienen los invitados, y esas cosas, y me extraen. En fin, yo estaré solito en casa. Por segunda vez en mi vida. En fin. La vida es así. Bueno, soy Tony Garces, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos los que tengáis mucha salud. No sé cuándo saldrá esto, ni si saldrá uno detrás del otro, no tengo ni idea. Espero que saldrá en agosto. Seguro. Entre 12 hasta el 20, por ahí saldrá. No sé si saldrá uno detrás del otro, o habrá algo entre medio. No tengo ni idea cómo lo haré. Pues eso, que soy Tony Garces, comando un saludo muy grande desde Valencia, os deseo a todos los que tengáis mucha salud, y nada, que Dios os bendiga a todos. Mañana más, que no lo sé.